Cuando la realidad supera a la ficción ¿Quién no escuchó esta frase alguna vez? Una base militar, sobre la cual se tejen varias teorías, es el foco de una nueva serie australiana. En ese punto comienza la libre interpretación de otra tira que va por Netflix ideal para los amantes de las conspiraciones. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Bienvenido a Pinga Up, o un conjunto de instalaciones emplazadas en medio de un desértico valle australiano, a pocos kilómetros del pequeño pueblo de Alice Springs. ¿Su objetivo? Según la serie, recabar toda la información sobre Rusia, China, Oriente Medio, India, Pakistán y Corea del Norte. O sea, sus rivales político-económicos militares más temidos. Vigilancia satelital, drones, escuchas telefónicas, todo vale para inmiscuirse en la vida de potenciales peligros para la integridad estadounidense. Porque el eslogan de la serie es, confía pero verifica, aunque podría ser, desconfía pero actúa. Adentrarse en el complejo entramado del espionaje no es para cualquiera. El disparador de esta serie es un ataque terrorista en donde un misil, eyectado en forma casera, impacta contra un avión civil. Lo peligroso, según las autoridades de Pingap, fue el lugar por donde sobrevolaba el objetivo, la ciudad de Sitbe, Birmania, región en la cual el presidente de los Estados Unidos se reunió con su par australiano, para afianzar la alianza de siete décadas de relaciones diplomáticas. El siguiente objetivo sería el primer mandatario. Desde ese interrogante tracción a Pingap, recreada en gran parte en el interior de uno de los grupos de operaciones de la base comandada por Gus Thompson, en la piel de Parker Sawyers. Un punto interesante de la serie es ver cómo se pone el ojo en la adicción al trabajo, teniendo en cuenta que todos los empleados de la base son el motor del pueblo vecino. El tiempo libre es lo de menos. ¿Ejemplos? Una cinta para hacer ejercicio físico, ubicada en la oficina de la ejecutiva Kai Sinclair. Allí ella camina a paso veloz mientras habla con Ethan James, Steve Toussaint, acerca de medidas de seguridad planetarias. Nada la distrae de su misión, otro caso. Durante una pausa, en el banco de suplentes, de un partido de básquet, se debaten cuestiones laborales acerca de dar con un grupo terrorista de Bangladesh, los presuntos autores del ataque. Protagonistas, los personajes de Yasmina de Litch y Gus Thompson, piezas claves de Pinga App. Foto, Netflix, todos en Pinga App están atrapados en la telaraña de espionaje de una empresa que invade la vida privada. Hiperconectados el uno al otro, casi sin privacidad, moldeados de acuerdo a su funcionalidad laboral. La vida en Alice Springs transcurre como si fuese una sucursal de la sede militar. Es difícil ver a los trabajadores de Pinga App como simples ciudadanos. Jamás dejan esa pátina robótica puntualizar en la gestualidad de empleados de la inteligencia militar y el espionaje estadounidense, una oda al workaholic, un mensaje a que siempre nos están viendo. También, porque esta serie deja pensando al televidente acerca de los intimidantes sistemas satelitales de identificación de personas. ¿O el efectivo e invasivo método biométrico de rastreo facial? Sí, parece que desde los cielos siempre hay un ojo curioso. Que todo lo ve. Lo tedioso de Pinga App es la repetición de escenas en relación a las pesquisas en el interior de la base. Infinidad de monitores, cruzamiento de datos, enlaces de llamadas es el paisaje cotidiano de la serie. Y también se observa la ejecución remota de dos sospechosos a través de un dron manipulado a distancia que dispara una interesante polémica sobre la ética militar en momentos críticos. Este trabajo nos vuelve a todos paranoicos, dice uno de los empleados quien se obsesiona con el funcionamiento informático de Pinga App, una especie de gran hermano versión futurístico militar en la cual todos observan al otro. La sospecha es generalizada. Punto. Crítica calificación. Buena thriller. Australia. 2018 con. Parker Sawyers. Tess Habrich. Jacqueline M. C. Kensey. Steve Towsend. Stephen Curry. Creación. Greg Hadrick. Dirección. Matt King. Emisión. Netflix. 6 capítulos de 56 minutos. Tess Habrich. Tess Habrich. Tess Habrich. Tess Habrich. Tess Habrich. Gracias por ver el video.